Jaja No puedo seguir en un billion 3 el sonido Water Madre mía nos han creado todos los pies No миним por detrás Uy muchas gafas Ah, era un vídeo eso. Ah, ¿no? No, pues no mojaba, eh. Era, no, lo es. ¿Qué, estáis sequitos? Están chorreando. ¡Qué grifes! ¡Qué grifes! ¡Qué grifes!